Expo Pioneros 2018 Auspician DSM Tortuga Shortizer Sancor Seguros Sensu Tractores Solís Vergen Automotores Isopanel Campos del Mañana Nutribig Control Union En vivo por Canal Pro Seguimos aquí en vivo desde Pioneros 2018 En esta oportunidad estamos en el stand de Tamica, Laguna Capital Con el licenciado Wenders Griezvech Él nos va a hablar sobre este gran trabajo que está realizando Tamica, Laguna Capital Acá en el Chaco Central El extraordinario aporte a lo que es la genética Y todo lo que se ha logrado hasta ahora mediante la investigación ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días Bueno, nosotros de Tamica, Laguna Capital Estamos como también los otros Por primera vez acá en la Expo Pioneros del Chaco Tamica aporta más bien, digamos, a los socios de la cooperativa Aporta con la genética Tamica, el nombre significa tambo modelo y cabaña Y lo que hacemos de Tamica es producir genética para el socio productor de la cooperativa Como también a nivel país Tamica trabaja hoy en día con las razas de carne Con Brahman, Erefort y Brafford Los últimos años también Brahman y Erefort ya estamos trabajando cerca de 40 años Seleccionando material genético adaptado a esta zona Y lo que hacemos con estas razas Vendemos estos animales a nuestros socios Los animales en pie Los vendemos a través de remates Participamos en exposiciones Para mostrar lo que tenemos Porque para nosotros es importante producir un animal funcional a campo Para nosotros no es Nuestro objetivo principal no es exposiciones Sino el objetivo principal es producir un animal funcional a campo Para la zona del Chaco Por sobre todas las cosas Trabajar mucho en lo que es la precocidad y la calidad carnicera Ya, eso es uno de los principales objetivos que tenemos Tienen que estar adaptados Tienen que ser precoces Y bueno, producir una buena carne Por eso tenemos también La raza Erefort Que acá en esta zona se usa mucho Para el cruzamiento con la raza Brahman Para hacer la F1 Que son muy buenas vacas Digamos reproductoras Que son de muy buena precocidad Y en la parte del tambo Estamos trabajando con la raza Holando El tambo modelo Que ya indica el nombre de Tamica Tenemos un tambo modelo que es de la cooperativa Shortizer Para que los productores puedan ver Cómo se maneja ahí en el tambo Ver instalaciones Digamos, nuevas también Y bueno, por sobre todo Nuestro objetivo es Producir O tener una buena producción de leche Que aportamos también Para la fábrica láctea de la cooperativa Algo muy importante, licenciado Es el tema de que ustedes Trabajan mucho en lo que es la genética Pero están monitoreando constantemente el producto Tanto en lo que es la carne Y lo que es la leche Sí, así mismo es Nosotros Estamos siempre detrás de eso Buscando buena genética Para lo que es nuestro ato Que estamos teniendo hoy Lo que no siempre es muy fácil Pero nosotros estamos buscando Mucho un animal Moderado Con un frame moderado Que sea funcional a pasto Acá Y bueno Encontrar esa genética Es muchas veces también Utilizando Lo que son Es genética nacional Genética propia Y como también nacional Y Nosotros trabajamos con un Con un sistema informático Para Cuidarnos con la consanguinidad Que es muy importante Estamos trabajando con un sistema informático Que es el SG Ganadero Que es de Colombia Donde estamos Digamos Con eso Digamos Estamos monitoreando también Juntando esos datos Con Con cuáles Estamos ahí Digamos trabajando ¿No? Y Toda la parte Lo que estamos empezando ahora Ya que tenemos datos Desde los años 1978 Juntando datos Del Brahman Como también Del Airford Estamos ahora Entrando también En lo que es Los Debs Que es algo un poco más nuevo Para nosotros Más todavía en esta zona Pero estamos entrando En lo que es Los Debs Recién hemos enviado Más de Siete mil datos Del Brahman Y más de cuatro mil datos Del Airford Para analizar Los Debs En Brasil ¿No? Algo muy importante Que han logrado En cuanto a lo que es La genética A campo Y por sobre todas las cosas Adaptadas a nuestro A nuestro clima Que generalmente Es muy caluroso Acá en el Chaco Es ese Jereford Que realmente Se desenvuelve Con mucha Hasta si se quiere Tranquilidad En esta zona Del país Así mismo Bueno Con el Airford Que es una raza europea Nosotros hemos Trabajado ya Cerca de cuarenta años Seleccionando Un animal Siempre buscando Un animal Que se adapte bien Que sea un animal De pelo corto Y esa es una Una cosa Que nos Tenemos que cuidar mucho Importando Genética De otros países Más todavía De los países Más fríos Es muy importante Buscar un animal Que esté bien Adaptado Si Siempre hay que cuidar El tema De garrapatas Y eso Siempre tenemos Que cuidar Un poquitito Más con esa raza Pero es muy bien Adaptado Con un pelo Bien corto Y que se puede usar En cualquier ámbito Digamos Y más todavía Que nuestros productores De la cooperativa Lo usan Como Para cruzamiento El gran desafío Que tienen ahora El iniciado Es aumentar La producción De leche Ahora tener Una fábrica Ahí que tiene Que producir Así que Hay que hacer Cada vez Más leche Ya A eso Estamos apuntando Nosotros Tenemos que Apuntar a eso Y por eso Somos un tambo Modelo también Donde el productor Puede ver también Cómo mejorar También la producción Y bueno El tambo De tamica Nosotros estamos Ahora en el momento Con 80 vacas En producción Queremos llegar Este año A cerca De 150 Y en futuro A 200 animales En producción Y bueno Los objetivos Son bastante Altos Que estamos teniendo Pero Creo que Podemos lograrlo Con un buen Trabajo Con una buena Digamos Con una buena Participación Técnica Podemos Lograr Ese objetivo Y Para que Así También Seamos Un ejemplo Para el socio Productor Y para que Haya realmente Un interés También En la producción De leche Que es muy Importante El productor Lechero Tiene que tener Un interés Muy alto Para poder ser Un productor De leche Totalmente Y por sobre Todas las cosas Algo que Ustedes Están Todo el año Están abiertos Como para que El productor Vea Ese trabajo Que están haciendo Ese intercambio Genético Que ustedes Hacen con sus Productores O sea Es un poco Ese acompañamiento Día a día Con el productor Tanto el productor De carne Como el productor De leche Claro Bueno Nosotros estamos Teniendo nuestros Días de campos Donde Los productores Vienen a ver Inclusive Bueno De la parte De carne Estamos haciendo Nuestros días De campos También En la parte De tambo Donde Los productores Pueden venir a ver Pero siempre Hay interesados Que están viniendo También Entre semanas Quieren ver Como Funciona Todo el tambo Hay gente Que inclusive Ya vino Y están Más o menos Haciendo una Replica De lo que es El tambo De tamica Para Para ir Haciendo Tampos Más grandes También Con la misma Dimensión O inclusive Dimensionando Ya un poquitito Más grande Que 200 animales En producción Así que Bueno Los productores Siempre están Bienvenidos A ver A venir a ver Lo que estamos Haciendo Y eso Estamos tratando Con los días De campos Y hablando De días De campos Nosotros Vamos a tener Una salida De campo Que es Después del seminario Del brahman Beef Que va a ser El 11 de junio El 12 de junio Tenemos una salida Que es la estancia De campo María Donde Más bien Vamos a ir A ver Todo lo que es La raza brahman Pero También vamos a ver Las otras razas Por lo menos Un poquitito Y explicando Que es lo que Estamos haciendo Muy bien Excelente Entonces el trabajo Que está realizando Tamika Hace muchísimos años Ya nos estaban diciendo 40 años de selección 40 años De buscar Esa calidad Que hoy en día Es realmente El reflejo Del Chaco Paraguayo Tanto en lo que es La ganadería de carne Como la ganadería De leche Y por supuesto Todos los nuevos desafíos Que se vienen En estos tiempos Nosotros Vamos a seguir informando Aquí desde Expo Pioneros 2018 Volvemos En cualquier instante Expo Pioneros 2018 Auspician DSM Tortuga Shortizer Sancor Seguros Sensu Tractores Solís Vergen Automotores Isopanel Campos del Mañana Nutribig Control Union En vivo Por Canal Pro Otriben Deer Differen Solís Desde the Deer